Mito, ya estás grande. Teresa, una nunca deja de ser madre. ¿Qué me estás queriendo decir, Charo? ¿Qué me estás queriendo decir, Charo? ¿Que yo no soy una buena madre? ¿Que yo soy un horrible ser humano, claro? Como la Charo y la madre perfecta que sacó delante a tres hijos y yo, ¿qué? Me estás diciendo que soy naturalizada, Charo, pero me estás diciendo en mi cara que yo debí traer al Junior acá a pasar el verano con nosotros. Eso me estás queriendo decir, Charo, yo te leo. ¿Sabes qué? Eres corazón de piedra, Charo. Tía, tía, ¿has visto a una belga? ¿Qué? ¿Acaso me vas a restregar mi soledad de la cara? Seguro estás coludido con tu mamá, ¿no? Pero ¿sabes qué? Más vale sola que mala acompañada. ¿Qué dije? Imagínate si cambiaba los planes. Tu papá contaba con estar contigo esta semana, así iba a poner muy triste. No te preocupes, mamá, estoy bien. Yo sé, cosita, que tú eres fino si yo te he traído al mundo. Tú eres mi vivo retrato. Pero también piensa que yo necesitaba tiempo para mí para encontrarme con mi vivo interior. ¿Tú no crees eso? Yes. Ay, cosita, ya nos vamos a ver y nos vamos a apachurrar. Ok, bye, bye, mam. Bye, mi emperador, mi príncipe, mi orgullo, mi manguito, mi duraznito, mi potito loco. Teren, no estés así conmigo. En ningún momento quise insinuar que seas una mala madre. Al contrario, pienso que lo estás haciendo maravillosamente bien. Has hecho de juniorcito un hombrecito extraordinario. Ya está bien. Sí, tienes razón. Quizá yo debería ser menos aprensiva. Pero, por favor, Jaimito y mi hijita menores, chiquito, todavía sea el único que puedo cuidar. ¿Cómo no me voy a preocupar? Ya está bien, Charo. Yo te perdono, ¿ya? Pero no te pongas así intensa porque tú sabes que yo soy un alma sensible. Ay, Teresa, tú ya sabes que con Jaimito siempre tengo el alma en un hilo. Tengo que cuidar a ese muchachito. Le puede pasar cualquier cosa. Es más, ya se debería haber reportado. Yo creo que lo voy a buscar. Pero, Charo... ¿Qué te pasa? ¿Cocky? ¿Ah? ¡Cocky! ¿Cómo que es Cocky? Pero, Charo, ¿qué te pasa? La falta de... Ya te está haciendo desvariar. ¿A dónde te vas? Sí, yo lo vi por acá. Estoy segurísima que es Cocky. Pero, ¿dónde está? Ay, ¿dónde se metió? ¡Cocky! Ay, que no me voy a conocer. ¿Dónde está? Ay, estoy segura que lo dijo. Estoy segurísima. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ¿es el lunar de Jaimito? ¡Ay, Jaimito! ¡Ay, mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo se ha muerto! ¡Charo, por favor! ¡Charo, por favor! ¡Charo, por favor! ¡Charo, por favor! ¡Tranquila, vieja! ¡Yo voy, yo voy! ¡Tranquila, tranquila! ¡Tranquila, tranquila! ¡Ay, qué momento! ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? El agua, el agua, yo no puedo, soy el animador, no puedo. Resignación, resignación, el mar devuelve todo. Tranquilo, tranquilo. A mí no que se lo haya comido un tiburón. ¡Ay, no! Venir acá, no entiendo, no tiene sentido. ¿A descansar de qué? ¿A celebrar qué? Disculpa, Charo, yo no sabía. ¿Cómo hayas decidido que es una tragedia? ¡Jaimito! 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 ¡Jaimito se metió en el mar! ¡Jaimito se metió en el mar! ¿Dónde has estado encontrado tu teléfono en la orilla del mar? Perdón, mamá, pero es que ese teléfono es una coquería. ¿Y por eso lo botas al agua? ¡Oye! ¿Cómo le vas a hacer eso? ¿Cómo le vas a hacer eso, mamá? ¡Ya, ya, ya! ¿Cómo le vas a hacer eso? ¿Cómo le vas a hacer eso? ¡Vaya! 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 ¡Vaya!